Un choque entre dos motocicletas dejó un muerto y un herido, esto en Aldana Cañada Capiatá. El violento choque entre dos motocicletas se registró en la noche del domingo sobre la calle Virgen del Rosario en Aldana Cañada de Capiatá y dejó como saldo un muerto y un herido que fue asistido por bomberos de la octava compañía que posteriormente lo trasladaron al hospital local. Según el informe de la Comisaría 59 Central, el fallecido fue identificado como Rodrigo Galeano Benítez de 23 años, quien se encontraba al mando de una de las motocicletas, mientras que el conductor del otro biciclo, Emilio Germán Fleitas de 41 años, fue hospitalizado y con custodia policial, ya que aparentemente las lesiones no eran de gravedad, motivo por el cual los uniformados quedaron a la espera de la alta médica. Efectivamente, el día de ayer ya, en horas de la noche, siendo aproximadamente las 22, 20 horas, tuvimos un procedimiento sobre un accidente de tránsito con derivación fatal, donde un joven de 23 años lastimosamente perdió la vida tras un percance vehicular. Dos motociclistas chocaron aparentemente frontalmente y eso fue el procedimiento que tuvimos, ya a esta hora ya totalmente finalizado el procedimiento, ya acabó el Ministerio Público.